¡Qué bueno poder encontrarnos aquí para este diálogo! Por eso es importante planificar desde nuestra realidad, entender nuestras diferencias, la diversidad, la unidad en esa diversidad. Yo lo digo, no podemos pasar siempre de agamando, y esto es una muestra. El diálogo que tenemos va a tener frutos, porque ahí sí tiene sentido. Hemos hecho un ejercicio bastante fuerte, hemos incluido la evaluación de los últimos 10 años, lo bueno y lo malo, lo que hay que mantener y fortalecer, y lo que hay que corregir o completar. Hemos incorporado un programa de gobierno que presentó el movimiento Alianza País, que triunfó democráticamente en las urnas, así manda la ley. Hemos incorporado una visión hasta el 2030, que va más allá de un periodo de gobierno. Y estamos proponiendo nuevos objetivos nacionales. Para dialogar, los presentamos. Conversemos en esta jornada. Les agradezco nuevamente por estar aquí, y les deseo que esta jornada sea exitosa. Es la segunda de dos. Hasta el mes de agosto seguiremos recorriendo todo el país. En septiembre actualizaremos de nuevo el Plan Nacional para el Gobierno de Vivir, con los comentarios de todos y todas.